Gracias por continuar con nosotros hoy, Vicky y Vico, que lo diremos por Facebook, que es La Razón. Nos acompaña Melissa Otero, una cantautora que se ha convertido, Vicky, en una sensación definitivamente por sus momentos y además por sus temas de Reina de Corazones. ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¡Un aplauso para ella! ¡Ahí se escucharon los aplausos! Claro, de esa gran novela. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de ser parte de la banda sonora de esta novela? Fue una sorpresa. Yo no sabía que habían elegido dos canciones míos de mi disco para ser parte de Reina de Corazones. Me enteré a través de los fanáticos que ven la novela en México que le encantaron la canción. ¡Wow! Uno de los temas es el tema de amor para los enamorados Greta y Lázaro. Y el otro, pues, como yo sé que todavía no han visto mucho la novela, pues, ya van a ver. Pero un adelanto, una frasecita, así, una estropita, una línea para que la gente, entonces, cuando la escuche, la asocie con que estás en Melissa. Ah, el de Greta y Lázaro, dale. ¡Cierra los ojos! ¡Escúchame! ¡Cuando veas, mi amor! ¡Abrázame! ¡Wow! Me imagino que le ha ido muy bien para... porque miren, tremendo anillo. Pero un anillazo. Sí, un regalo, un regalo de mí para mí. Ajá, porque aparte de todo, no solamente cantas, supe que también estuviste en una película. Sí. ¿Cómo? Hice un pedazo pequeño, pero ahí está. Una película de Hollywood. Y a la película Paul Blart, Mall Cop 2, que eso es con Kevin James, que es la comedia. Yo trabajaba antes con un grupo que cantaba música de Kiss, y a través de eso, pues, me eligieron a mí. ¡Cierra! Si tiene algo importantísimo que estarás en el carnaval también. La carnaval de la cultura latina, sí, en Corona. Así es, que de eso estaremos hablando un poquito más adelante, porque Melisa va a estar ahí deleitando a todos ustedes con su presentación en un carnaval que está dando muchísimo de qué hablar. Eso lo hablaremos con ella un poquito más adelante para escuchar otra vez. Regresamos en breve. Yo estoy aquí. Yo te voy a cantar.